Buenas noches, soy Yo Infante, esto es Conducta Impropia por la Mula Televisión Y aún me estoy salvando de estar encerrado o de suicidarme Porque al parecer ese es el único destino que tenemos lesbianas, trans, gays y bisexuales en este país Y semana a semana regresamos sobre la misma historia Durante este fin de semana conocimos una experiencia más que trágica Fiorella Paz se suicidó luego de una larga serie de acosos y de abusos en su universidad Según refiere su familia El motivo, su forma de vestir Ella, Fiorella, utilizaba ropa de hombre Entonces, lo más probable es que hayamos estado frente a un suicidio de un transmasculino Y que nadie se haya dado cuenta Que ninguno de los medios de comunicación se haya dado cuenta Porque esa es una de las realidades más invisibles que hay en las experiencias no heterosexuales Veamos cómo informó ATV al respecto Cursaba el segundo ciclo de psicología en la Universidad Mayor de San Marcos Según sus compañeros, Fiorella Paz, de 20 años, era una joven tranquila No muy sociable, siempre estaba preocupada por sus estudios El pasado domingo, la joven tomó una fatal decisión Se suicidó en su vivienda de lince ahorcándose en su habitación Aparentemente atravesaba por una fuerte depresión Según la denuncia realizada por la familia de Fiorella ante la policía La joven habría decidido acabar con su vida porque era víctima de mal tratos físicos y psicológicos De sus compañeros de la universidad Debido a su manera muy particular de vestirse Lo que ha sido rechazado tajantemente por las autoridades de la casa de estudios Dice que se vestía como hombre, no es así Ella, este, obviamente se vestía como muchas chicas también Con pantalones, casaca, etcétera, ¿no? Pero no es ese un motivo de exclusión Aunque su familia evitó declarar sobre lo sucedido En la facultad donde estudiaba la joven, sus compañeros salieron al frente de la grave denuncia No veía que tenía problemas Sí era un poco que no hablaba, no era de hablar mucho O sea, uno tenía que hacerle conversación Ella se remitía simplemente a lo que era lo académico Nunca hablaba algo más, algo fuera, algo de su vida personal No, no era de hablar, casi no hacía grupo de amigos Fiorella vivía con su madre y abuela En la universidad no era una alumna destacada Pero figuraba entre las estudiantes promedio Algo reservada, evitaba los eventos sociales Siempre estaba sola, aunque no se negaba a conversar con sus compañeros En la universidad lamentan la muerte de Fiorella Aseguran que de haberse percatado de algún maltrato hacia ella Hubieran tomado acciones de manera inmediata Definitivamente no es un caso de bullying No tendríamos por qué ocultarlo si así fuera Porque tendríamos que ponernos alerta para combatir radicalmente esa situación La policía viene investigando este caso Mientras que los restos de Fiorella fueron enterrados en estricto privado ¿Está la educación peruana preparada para enfrentar el acoso, el maltrato, la violencia Que sufrimos lesbianas, trans, gays y bisexuales día a día? ¿Está San Marcos preparada para identificar que uno de sus alumnas podría haber sido en realidad un transmasculino? ¿Está San Marcos y está el conjunto del sistema educativo en nuestro país preparado para acoger Y para dar soporte y respaldo a las personas que no somos heterosexuales? Creo que ese es el debate Y no si es que esa funcionaria sanmarquina se dio cuenta o no Que Fiorella Paz vestía de tal o cual modo El asunto es que la gente en este país sigue muriendo por ser distinta Y eso no es algo que se pueda permitir un país que dice ser democrático En el Perú la diferencia aún sigue siendo sinónimo de desigualdad La diferencia sigue siendo sinónimo de muerte, de exclusión Y en un país en el que el ser diferente es sinónimo de morir No es posible hablar de una democracia Hay quienes mueren asesinados Pero hay quienes por consecuencia de una larga cadena de odio De rechazo, de vulneración de sus derechos Terminan suicidándose Ese es el caso de Fiorella Paz Y la poca información que tenemos de este caso Lo que nos indica es que en realidad se trataría del suicidio de un transmasculino Hay varios otros casos de suicidio reportados los últimos años en los informes del MOL En diciembre del año pasado se suicidó un chico gay de 17 años en la selva del Perú, en Loreto Sin embargo parece que ninguna de estas muertes vale, importa Quizás porque no se trata de personas que tengan acceso a los medios Se me ocurre Aunque hay un caso que sí tuvo acceso a los medios Y que sí estuvo más o menos en boca de todas y de todos durante la última semana El caso de Jimena Petrocelli Ella habría sido secuestrada por su familia Que la habría recluido en un centro de curación de la drogadicción y la homosexualidad Poco dos días después de las protesas y de la denuncia que hicieron su novia y sus amigos Jimena apareció en un video diciendo que no había pasado nada Que ella nadie la había secuestrado Que su madre no era homofóbica Y que ella simplemente se estaba tomando unos días para repensar sobre su vida, su futuro Etcétera, etcétera, etcétera En la misma línea mandó una carta y un videíto en el que salía abrazándose a su madre Sin embargo, más allá de lo que ella haya dicho en este segundo video Creo que hay algunas cosas que no se han analizado suficiente en este caso Y que debiéramos repensar Luego de verse este video hubo una entrevista a la novia de Jimena y a uno de sus amigos Vamos a ver lo que en su momento sacó Canal 2 y a analizar el caso Cinco y media de la tarde por voluntad propia Ya, porque ya no aguantaba más los maltratos constantes de su mamá Que recibía desde hace un muy buen tiempo Te hablo de casi dos años De lo que yo sé, ¿no? Porque de hecho no ha habido más antes ¿Qué es el tiempo de relación que no tienes con ella? Es el tiempo que la conozco ¿Sí? Entonces, la cosa es que ella se fue Para esto me llamó y me dijo Me voy a ir a mi casa por tal motivo Agarró sus cosas Que son cosas personales Su ropa, su tabla, su guitarra, su laptop, su cámara Porque ella es fotógrafa Con ayuda de Ignacio Y con ayuda de la empleada Que también le ayudó a sacar sus cosas Porque de hecho eran mochilas y todas esas cosas Se fue Llega a nuestras casas Su mamá se da cuenta que Jimena no está Al día siguiente a las 11 de la mañana Para esto a las 9 de la mañana Llama a su padrastro a decirle Jimena, tu mamá todavía no se ha dado cuenta que no estás Por favor regresa para que no se dé cuenta Pasan dos horas, Jimena no regresa Y su mamá recién se da cuenta Y la llama Y la amenaza Y le dice O tú regresas en media hora O vas a saber quién soy yo Y qué soy capaz de hacer Para hacerte que vengas o a la fuerza Por las buenas o por las malas El sábado me llaman de mi trabajo Para esto me han estado siguiendo también a mí No sé quiénes Contratados de hecho por la familia Para saber el paradero de Jimena Jimena se ha estado comunicando con su prima Con su tía Con el novio de su otra tía Para decirles que está bien Y todo la llamada Y decirle Sí, Jimenita, yo te entiendo Estoy segura que en su Blackberry Están todas las conversaciones que tiene Con el novio de su mamá Con su prima Por Facebook Todo Cuando le dicen Sí, Jimenita, todo está bien Nosotros te apoyamos a ti Que ya nos han contado Cómo te trata tu mamá Bla, 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 bla El día sábado Van dos personas De la DININCRI A mi trabajo A decir que estaban buscando A mí Y a mi amiga Pero Supuestamente Si van de la DININCRI Es porque hay una denuncia Llevaran un papel de una denuncia ¿No eran policías? Sí Civiles Vestidos de civiles Policías vestidos de civiles Con una denuncia en mano De que nosotros Habíamos secuestrado a Jimena Dicha denuncia no existe Nunca fue hecha O sea Damos Por sentado De que esas personas Fueron contratadas Y no eran policías Y la cosa es que Jimena se harta Y dice Yo tengo que hablar con mi mamá Porque esto ya no puede seguir así O sea Ella se va y nos perjudica a nosotros Nosotros normal Con tal de ver a Jimena bien No hay ningún problema Jimena habló con su prima Habló con su tía Para poder ir a una reunión Con su mamá En un lugar público Porque de hecho Jimena tenía miedo Habló con su mamá Su mamá le dijo Sí, ya hay que hablar Porque queremos Arreglar las cosas Y todo ¿No? Súper linda su mamá ¿No? Va Yo recibo una llamada De ella a las 7 de la noche Va al parque Encontrándose con ella Y me dice Este, Frank Yo ahorita estoy esperando A mi mamá Si no te hablo Me dijo Son 7 y 5 Si yo no te hablo Hasta las 9 y 5 Preocúpate Me dijo así Yo le dije ya Yo estaba por acá Esperando a que terminara La lucha con su mamá 9 y algo No me acuerdo exactamente De la hora bien Me habla y me pone No debía estar acá Todo fue una trampa De ahí me Apaga el celular Lo vuelve a prender Me dice Que por favor Que le ayudara Que se la estaban llevando Con dos hombres más A no sabía dónde Después me vuelve a hablar Y me dice Que se la estaban llevando Donde su prima Donde había estado internada A su prima Porque para eso Su prima Ha estado internada Supongo que en el mismo lugar Donde a ella La han internado No sé dónde queda ¿Pero ese centro Para qué tipo de personas Es droga? No, es un centro De rehabilitación Su prima no tuvo Ningún problema de drogas Ni nada O sea, tuvo un problema psicológico Psiquiátrico Y la internaron ahí Dos años Pero la cosa es que Me dijo Me están llamando Cristín por favor Ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Me mandaba miles Miles de pins Por el Blackberry Y me decía Ayúdame por favor Estoy desesperada Me están llevando Hay dos hombres Que no me dejan ni moverme Pasa una hora Y me llama Y el celular Parece que lo tira Parece que estaba en un carro Como para que yo escuche Y empieza a gritar Y a suplicar Y a llorar De que por favor No se la lleven A su mamá Y dos hombres Diciendo de cállate Que no sé qué Y su mamá diciendo Tú tienes la culpa, Jimena Si tú hubieras hablado Con tu tía Y le hubieras dicho Tía, yo me quiero ir contigo O cosas así Que yo no escuchaba muy bien Solo escuchaba sus llantos Suplicando por favor Que no se la lleven Sí, yo estaba impotente Escuchando esa llamada No sabía qué hacer Yo no sabía qué hacer Yo estaba justo con una amiga Esperándola Mi amiga también escuchó La llamada Y nosotros nos quedamos Y yo no sabía qué hacer Y yo hablándole todo Apagaron el celular Ayer automáticamente Todos esos mensajes Que yo le mandé último Que eran Yo te voy a sacar No, no Yo le decía No te preocupes Yo te voy a sacar de ahí Por esto yo conozco A una psicóloga Que trabajaba En el mismo lugar Donde tenían a su prima Ella, su mamá La contrató Para que la tratara Por, o sea Por supuestamente La enfermedad Como lo llama su mamá ¿No? El hecho de ser Este Pero esta doctora Obviamente decía Pero señor Esto no es ninguna enfermedad Y al final Su mamá terminó Cesando sus servicios Porque no la apoyaba A la mamá Si no la apoyaba A Jimena Porque era obvio Eso no es una enfermedad Que se cubre en nada Es una opción Pero lo que tú me estás diciendo Es que la mamá Contrató a una psicóloga Una... Claro Esa psicóloga Que trataba a su prima La contrató como para que Pudieran, no sé Pues la mamá Y ella llevarse mejor Por el hecho Pero de hecho O sea Por el hecho De la homosexualidad Y más que todo Su mamá lo hizo Para ver si la podían cambiar La psicóloga le dijo Que no se podía Porque eso no es un tema De curar o de cambiar Es un tema De la opción de Jimena Y su mamá Cesó con sus servicios Porque simplemente No le hacía caso No sé si Como habrá sido A Ignacio Lo empezaron a amenazar Bueno Básicamente lo que hacían Era Entre el padrastro Y el comandante Era amenazarme Con Con Este Darle El paradero de Jimena Decirles dónde estaba O Bueno Ellos me iban a denunciar Y bueno El padrastro En reiteradas veces Me decía que Él tenía muchas influencias Y que podían hacerme Cosas que yo no quería Que me hagan ¿No? El día que se escapó Bueno No se escapó Se fue de su casa Esta es la Versión que levanta La novia de Jimena Y su amigo Hemos visto También Ya en Todos los medios El video De Jimena Abraciéndose Con su madre Diciendo que En realidad Acá no hay ningún secuestro Sino que ella Prácticamente está de vacaciones El fin de semana La novia de Jimena Estuvo Además presentando Los mensajes De texto En los que ella Pedía Auxilio Y en los que señala Que Que se le están llevando Dos tipos Y que no puede hablar Y Etcétera Etcétera Yo la verdad No creo En el video Que Hemos visto La semana pasada Con Jimena Abrazándose a su madre Diciendo que Acá no pasa nadie Que ella está de vacaciones Yo No creo Me equivoco No sé Sin embargo El caso de Jimena Si nos permite Evidenciar una realidad De la que preferimos No hablar Muchas veces Que es Que en nuestro país Hay centros Que No solamente Pretenden Curar la drogadicción Sino también La homosexualidad Que no es una enfermedad Todos los científicos Del mundo Tienen consenso Sobre esto La organización Mundial de la salud La asociación Psiquiátrica americana No hay institución Científica Mínimamente seria Que se atreva Si quiera A esbozar Como posibilidad Que la homosexualidad Es una enfermedad Sin embargo Hay todo un sector De científicos Que superpone Sus creencias Religiosas Y personales Que desde hace Algunos años Ofrece algo Llamado Teoterapia Es decir Una terapia Basada en el poder De Dios Y en la Biblia Para poder curar La homosexualidad De las personas Y eso se ofrece Acá en el Perú Donde tenemos Los centros Creo Los centros De rehabilitación De homosexuales Que son dirigidos Por una ex lesbiana Llamada Marielena Mato Que además Está muy vinculada A la iglesia evangélica Emanuel Eso es lo que hay En este país Y casos Como el de Jimena Son bastante comunes Casos de Gays O de lesbianas En especial Gente muy joven Que aún Depende de sus padres Para seguir estudiando Y que son amenazados Con O dejas De frecuentar A tus amigos Gays Y lesbianas Y te buscas Un novio Una novia Lo que corresponda O te dejamos De pagar los estudios Y el siguiente paso Suele ser Bueno No me hiciste caso Yo te advertí Pero como no me hiciste caso Bueno Tú te lo buscaste Entonces te cojo A la fuerza Te encierro Y este Nada Te encierro a ver Qué es lo que te pasa Y te encierro En un centro De rehabilitación Contra tu voluntad Donde te van a estar Dopando todo el día Donde Si eres gay Te van a obligar A cortarte el cabello Y a jugar fútbol Y si eres lesbiana Te van a maquillar Te van a poner minifalda Y te van a encerrar En un cuarto con drogadictos Para que te violen Para que te conviertan En mujer O si eres travesti Para que Te corten O te hagan punzadas En las prótesis De silicona ¿No? Y esto Es más común De lo que pensamos El caso de Jimena Se ha evidenciado Por Ser finalmente El caso de Una Chica Bien De este De la ciudad De Lima ¿No? Con una red De amigos Y una novia Que ha podido Tener acceso A los medios De comunicación Finalmente Pero Casos de este tipo Son Más que comunes Y Yo la verdad Tengo serias dudas Sobre si Jimena Está o no De vacaciones En todo caso Si ella dice Que sí No tenemos Nada más que hacer Salvo Evidenciar Que en el Perú Desde El 16 de junio Del 2011 Es decir Hace poco Más de un año Tenemos Una ley La ley 29 737 Que Tiene un título Bastante inofensivo En realidad Ley que modifica El artículo 11 De la ley Tal General de salud Referido a la salud mental Y regula los procedimientos De internamiento De las personas Con trastornos mentales Y esta Que es una ley Que en principio No tiene mayor Elemento De sorpresa Ni de alarma Para ninguna persona Modifica el artículo 11 De la ley General de salud Y señala Que el alcoholismo La farmacodependencia Los trastornos Psiquiátricos Y los de violencia Familiar Social Y política Se consideran Problemas de salud mental La primera duda Que tengo es Que es lo que Define ahora El ministerio de salud Como violencia Política Si no estoy De acuerdo Con el sistema Si no estoy De acuerdo Con Humala Eso es violencia Política O no Si tomo una carretera Es violencia Política O no Y eso es Enfermedad mental Ahora Si es enfermedad mental Lo que dice Esta ley Es que El tratamiento A las personas Con enfermedades Mentales Incluye En estos casos La posibilidad De que los familiares Puedan autorizar El internamiento De las personas Que sufren Algún grado De adicción Y que Dado el estado De inconsciencia De su enfermedad Se niegan a firmar El consentimiento Informado Es decir Gracias a este Proyectito de ley Que dio Alan García En junio Del año pasado Toda persona Con una adicción Puede ser Internada En un centro De rehabilitación Por su familia Sin que pase Absolutamente nada Y esto Viola La base fundamental De los derechos humanos Porque toda persona Debe elegir Si es que Quiere o no Internarse En un centro De rehabilitación Esa es una Decisión libre Que deben tomar Los ciudadanos Y esa es chamba También de los programas De rehabilitación ¿No? Convencer a la gente Con adicciones A que se metan A estos programas Y así lo desean ¿No? Este proyecto Esta ley Porque no es un proyecto Fue aprobada Fue firmada Por García Esta ley Fue cuestionada Por una serie De organizaciones Que trabajan En temas de salud mental Y de adicciones Alrededor del mundo Y algo mucho Más preocupante Una ley Muy similar Fue utilizada En Ecuador Durante los últimos Diez años Para internar A gays Y lesbianas En estas clínicas De curación De la homosexualidad So pretexto De que eran Drogadictos Y que había Que curarlos Y eran Estas clínicas Donde se daba El tipo de torturas Que les he mencionado Personas dopadas Lesbianas Vestidas como prostitutas Para ser violadas Por drogadictos Gays A los que les obligan A jugar Fútbol Y cortarse el cabello Y rezar Y orar Y leer la Biblia Para volverse hombres Porque eso Es la teoterapia Una terapia Que pretende Curar la homosexualidad Que no es una enfermedad A partir del poder divino De Dios Y de la Biblia Y que Entre sus elementos De mantenimiento Incluye que Por ejemplo Las personas Luego tengan Que ponerse Una liga muy gruesa De hule En la muñeca Entonces Si yo he salido De alguno de esos Centros de rehabilitación Y veo Por la calle A un tipo Que me gusta Lo que tengo que hacer Es jalarme con fuerza A esta liga Para que el dolor Me recuerde Que esto es malo Que esto es pecado Que es una enfermedad Que me voy a ir al infierno Y que no me voy a salvar Eso es La teoterapia Eso es A lo que Muchas Lesbianas Travesis y gays En nuestro país Y en todo el continente Son obligadas Y eso Es lo que Yo creo Puede haber Pasado O puede estar pasando En el caso De Jimena Petrocelli O en Varios otros casos Que no llegan A ver la luz Y por eso Si creo que Es muy Importante Que esto Sea discutido Uno Esta ley De internamiento Involuntario Es una barra basada Y atenta Contra los derechos Humanos De las personas En lugar de Proteger su derecho De la salud Dos Es urgente Que la ministra De salud Señale Cuál es la postura De su ministerio En relación A los centros Que ofrecen Curar La drogadicción Y depacito La homosexualidad Y sería bueno Que Imite la estrategia Que este verano Inició El ministerio De Ecuador El ministerio De salud Del Ecuador Cerrando Y procesando Penalmente A quienes dirigían Este tipo De clínicas Eso es Lo que sucede En nuestro país Eso es Lo que hay Detrás De la denuncia Que hizo La novia De Jimena Petrocelli Eso es lo que hay Detrás de este caso No se trata Únicamente De un caso Del que debamos Olvidarnos Porque Ya hay un video Lindo No Acá Está en juego La vida No sé si de Jimena Pero si la vida De cientos Y de miles De peruanos Y de peruanas Que en ese momento Han sido Encerrados Para ser curados De algo Que no es una enfermedad Situaciones de este tipo Probablemente no sean Extrañas En nuestro país Ni en la región Y es por eso Que la semana pasada Nuestro reportero Lee Torres Estuvo con Gloria Estuvo con Gloria Cariaga De la Asociación Internacional De Gays y Lesbianas ILGA Gloria es una activista Feminista Lesbiana Mexicana Que visitó el país Con motivo De la Asamblea Del Movimiento Mundial Por la Democracia Y conversó con Lee Sobre la situación De los derechos De nuestras comunidades Alrededor del mundo Y probablemente El balance No sea muy positivo Que digamos Puedes comentar Sobre el Congreso Por la Democracia Y los objetivos De esta sesión Que acabamos de terminar Mira me parece Super importante Que en esta Séptima Asamblea Finalmente El Movimiento Global Por la Democracia Haya pensado En la importancia De incluir La diversidad sexual O las minorías sexuales Como uno de los ejes Que tienen que discutir Poco a poco Ellos han ido Incorporando Distintas dimensiones Para el análisis De qué pasa con el mundo En el proceso De la construcción De la democracia Y en esta asamblea Fue que incorporaron Una mesa Para la discusión Sobre las minorías sexuales Acabamos de tener La sesión Y me parece Que fue una discusión Muy muy interesante Donde no estuvimos Que era mi temor No estuvimos solamente Lesbianas y gays Y trans Ahí discutiendo Sino que realmente Hubo otras personas Interesadas Algunas feministas Algunos funcionarios Nacionales Internacionales Y eso me parece Que nos da esperanzas Con respecto al trabajo Que podemos hacer Con esta organización ¿Cuáles son Las principales Lo que rescatas De la reunión De la reunión Que hagamos? Bueno, me parece Que el planteamiento De cuáles son Las necesidades principales Que estamos enfrentando Cuáles son Los desafíos Que tenemos Enfrente Como movimiento social Y por otra parte El interés Que ellos tienen Para conocer Los mecanismos Y las estrategias Que hemos utilizado Para los logros Que hemos alcanzado Creo que Este planteamiento Nos coloca a nosotros En un lugar De desafío personal ¿No? Con movimiento Puesto que Tenemos Experiencias De intercambio De ideas Y de situaciones Que hemos Que hemos desarrollado Pero no tenemos Suficiente documentación Todavía Sobre cuáles son Las estrategias Que hemos utilizado En cada caso Que nos permita Tener un mejor Análisis Sobre Cómo hemos ido Construyendo Nuestro movimiento Por una parte Y cómo es que Hemos alcanzado Los logros Que hemos Que tenemos Hasta hoy ¿No? Las tendencias Que has podido Recoger Digamos Dentro de la Diversidad Geográfica Y cultural ¿No? Que se ha Congregado ¿Cuál es la tendencia? Digamos El principal reclamo En todos lados Bueno Yo creo que Para nosotros Como ILGA Viendo el panorama Mundial Por supuesto Que el El foco principal Que nos llama la atención Es la Aquellos países En donde Está criminalizada Todavía La situación De la orientación Sexual O la identidad De género Porque esto Coloca A grandes Capas de la Población En riesgos No solamente De ir a la cárcel Sino que En ocho estados Todavía Los coloca En un riesgo De vida Puesto que Tienen pena De muerte Para la condición Homosexual Entonces Aunque resulte Para nuestras Realidades Latinoamericanas Que ya hace rato Que hemos logrado Salvar La criminalización O la penalización De la condición Homosexual Pues para Para regiones Como África Principalmente Pero también Como algunos Países Asiáticos Pues resulta Muy alarmante Muy riesgoso No solamente El ser Sino Hacer cualquier Tipo de trabajo Para poder Revertir Estas Concepciones Que tienen Los gobiernos O las religiones Y ahora Hemos escuchado Varias Varias Posturas Apuntan Hacia Dónde aplicar La reforma En la actitud En los medios En la actitud En la politización De la situación Este Tú más o menos Podrías Sí, yo creo Que se plantean Distintas estrategias Por una parte Es ver El sistema educativo El sistema de salud Los medios De comunicación La gestión Directa Con el gobierno En reformas laborales A mí me parece Que es muy difícil Definir Una sola estrategia Que pudiera Hacernos útil A todos Primero Porque Tenemos Distintas necesidades ¿No? Y segundo Porque Las habilidades Que se han desarrollado Dentro del movimiento Son distintas También Las realidades Culturales De cada país Entonces yo creo Que Que precisamente Lo que nos plantea Esta Esta oportunidad Es ese abanico De posibilidades Para que la gente Mida Cuáles son Las herramientas Que tiene Para hacer el trabajo Y dónde Piensa que es Más factible Alcanzar Un logro De hecho También El tema De la Homofobia No solo Es un tema Sexual Aislado Hay varios Aspectos Que están Inmersos Como No sé Distinción racial Socioeconómica Ese Es 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 El Conflicto A cierto punto Cómo Lo habéis evolucionado Acá en América Latina Está avanzando Está Remarcándose Yo creo que Es distinto En cada país Pero Yo podría decir Que en general Nosotros No hemos logrado Avanzar En el reconocimiento De las distintas Formas de discriminación Nos centramos De pronto En nosotros mismos Demasiado Y no estamos Mirando Cómo nosotros Mismos Estamos reproduciendo También Cuestiones Del sexismo Del racismo La xenofobia Entonces Porque queremos Defender O la defensa Solamente De nuestros derechos Me parece Que mientras Nosotros No tengamos Un análisis Más amplio Una mirada Más clara Con respecto A cómo está Construida El sistema De discriminación Hacia nosotros Y hacia otros sectores Pues va a ser difícil Que tengamos avances Además de que Pues nos quedamos Solos En la lucha Y no logramos Construir O tejer Hacer un tejido Social Con otros movimientos Sociales Con otras luchas Que nos permitan Realmente Construir una fuerza Mucho más importante En nuestras sociedades ¿No? Claro Pero por supuesto Sabemos que La condición De la sexualidad Específicamente Que es la que Se relaciona O que relacionan Con nosotros Pues es una Es una Dimensión De la vida Que está Muy sancionada Que está muy Estigmatizada Y que El hecho De que nosotros Nos identifiquen Por nuestra sexualidad Pues nos Acerca a una Condición De calificación Moral De descalificación Sobre Nuestros propios Valores Y eso hace También Que tengamos Dificultades Para acercarnos A otros movimientos Ellos mismos Pueden tener También Estos miedos Yo veía Por ejemplo En la discusión Que tuvimos Hace rato Que hablábamos De la importancia De que los políticos Tengan Una voz firme En favor De nuestros derechos Eso no es fácil Porque inmediatamente A las personas Que trabajan En favor De nuestros derechos Y que no Pertenecen Al mundo LGBTI Inmediatamente Los tachan De lesbianas O de gays Como una forma De desacreditarlos Y muchas veces Desafortunadamente Tiene impacto En su carrera Tiene impacto En su En la relevancia social Que su trabajo Pueda tener Entonces Creo que tenemos Que ser Mucho más estratégicos Para mirar Qué es lo que queremos Y cómo queremos Hacer Cuáles son los pasos Que queremos dar Para lograr Realmente Avanzar En la defensa De nuestros derechos Porque finalmente Se trata de derechos Individuales Universales Digamos Es una lucha No necesariamente Restringida Al grupo LGBT Por otro lado Hay Acá En Perú Al menos Hay una tendencia Que es como que Al gueto Un gueto extraño Que empuja El coche privado Como el Estado Y las libertades Individuales Y lo que por derecho Público A uno le corresponde Está relegado La gente Siente Una relativa Libertad En sus derechos Pero donde Dentro de una discoteca O dentro de O digamos Está también Este aspecto Que es El gay Socialmente Aceptado Que es El gay Correctamente Portado ¿Cómo abordarías Tu ese problema? Si a mí me parece Que la sociedad Capitalista O el desarrollo Más bien Del capitalismo Dentro de nuestras sociedades También nos ha hecho Mucho daño Para muchos jóvenes Sobre todo El hecho De que existan Modas gays De que existan Espacios gays Donde pueden Donde pueden asistir Les hace pensar Y donde De alguna manera Hay una cierta Protección social En cuanto Que no existen Más Las detenciones Arbitrarias O los allanamientos A estos lugares Les hace pensar Que estamos En una condición De mucho más avanzada De lo que realmente Estamos Y finalmente La gente Puede llegar A conformarse Pensando Que esa es su vida Ese es el entorno Donde le corresponde Actuar Y no se da cuenta No le permite Darse cuenta De cuáles son Las discriminaciones Que enfrenta En el trabajo En su casa En la escuela En la calle Misma En los servicios Que el gobierno Presta Entonces me parece Que Que el mercado En el que Estamos metidos De pronto Pues Nos Nos coloca En esta fantasía En una fantasía Que no nos da No nos deja Dar cuenta Realmente De cuál es la condición De discriminación Que estamos enfrentando Y pensar Que bueno Porque me puedo Besar libremente En el bar Ya soy libre Sin pensar Que mi familia Me puede echar De la casa Simplemente Porque se dan cuenta De que yo soy Esa es una de las trampas De los guetos De ambiente ¿No? Justo hace unos días Conversaba con un amigo Que ha venido a Lima Y estaba Entre sorprendido Y horrorizado En realidad ¿No? Sorprendido Porque Le extrañaba La forma Tan libre En la que Gays y lesbianas Caminaban Por las calles Circundantes Al parque De Miraflores Y extrañado Porque decía ¿Cómo es posible Si esta ciudad Está creciendo tanto Y si es ejemplo De desarrollo Y ta 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 Que casi no haya lugares De ambiente Que haya Solamente unos cuantos En el centro de Miraflores Y unos en el centro de Lima Y paras de contar Eh Y sorprendía Que su evaluación Sobre la situación Sea A partir de De este asunto Tan numérico De cuantas discotecas Tienes Eh A pesar que no hay demasiadas En En Lima Si hay varias Discotecas de ambiente Y yo si siento Que la comunidad Suele tener Esta idea Falsa De que Ya no nos falta nada Que todo está bien Que todo está regio Y como me puedo besar En determinadas partes De la ciudad Eh Para que hay que Hacer más escándalo Para que vamos a arriesgar eso ¿No? Eh Y lo que Gloria nos recuerda Es justamente La importancia De una transformación Mucho más Integral Mucho más ambiciosa Del sistema Que es A lo que debieran Apostar Nuestras existencias Y ese tipo De transformaciones Son las que Empezaron Hace Ya 30 años Un grupo De mujeres Y de hombres Valientes Que Fundó El movimiento Homosexual De Lima Que se ha Constituido En la organización Gay y lésbica Más antigua En funcionamiento En América Latina El MOL Celebró 30 años Este 17 de octubre Y esa misma noche Recibió El Tributo Al valor Por la democracia Eh Del movimiento Mundial Por la democracia En representación De los activistas De la diversidad sexual De todo el mundo Es un placer Introducir En el reconocimiento De la lucha Por la democracia El tributo A la aplicación De los derechos Para las minorías Sexuales Para aceptar El tributo Del movimiento Mundial Por la democracia Me gustaría Llamar a mi lado A Verónica Ferrari Del movimiento Homosexual De Lima MOL El movimiento Homosexual De Lima As well as All the LGBTI's Rights Advocates Present In the room With us Who please Join us Here on Hoy mismo En el nombre De todas Y todos Activistas Del mundo Cuando hoy Mismo 17 de octubre De 2012 El MOL Celebra El aniversario De su creación Hace exactamente 30 años 30 años De lucha Y movilización Que se queda Tan necesaria Porque si parece Que se mejora Una tolerancia Social Como me has Dicho Verónica También Se cuentan Oficialmente 50 Asesinatos De gays Y trans Cada año Aquí en Perú 50 Cifras Oficiales También El Plan Nacional De Derechos Humano No se garantiza El derecho A la vida De los LGBT Ni El derecho A matrimonio Ni otros Derechos Y parece También Que En el ámbito Internacional Desde el año 2006 No se ha Oído La voz De Perú En el movimiento Mundial Contra la penalización De la orientación Sexual Que se desarrolla En Naciones Unidas Pues Esperamos Que así Se homenaje Les puede apoyar En sus luchas Presentes Aquí En Perú Y en todos Países del mundo Y al mol Dicimos todos Feliz cumpleaños Buenas noches A todas Y todos Estimadas Y estimados Defensores De los Derechos Humanos En nombre De los cientos Y miles De activistas Lesbianas Trans Gays Y Bisexuales De todo el mundo Deseo agradecer Este tributo Que no solo Es un reconocimiento Al esfuerzo diario E infatigable De luchar Para decidir Sobre nuestras Propias vidas Y cuerpos Sino que también Es un llamado A atención A la mayoría De estados Del mundo Que aún Se niegan A reconocer Nuestra condición Humana Y ciudadanía En un contexto En donde nuestras Vidas son Eniquiladas En donde Los discursos Nos señalan Para condenarnos Y colocarnos En espacios De marginalidad Y exclusión En donde Se imposibilita Nuestro derecho A ser felices La posibilidad De generar Solidaridad Y compromiso De otras personas Tan involucradas Como nosotras En la lucha Por una sociedad Plenamente democrática Nos da aliento Para seguir trabajando Y resistiendo En esta búsqueda De justicia Y dignidad Durante el último año Se agravó La violencia Y discriminación Basada en la orientación Sexual E identidad De género De las personas Un día como hoy Hace exactamente 30 años Un grupo de valientes Lesbianas y gays Fundó lo que a la postre Se convertiría En la organización De diversidad sexual Más antigua De América Latina El movimiento Homosexual de Lima La feliz coincidencia La feliz coincidencia De recibir este premio El día de nuestro 30 aniversario En representación De nuestras compañeras Y compañeros De nuestros mártires De todo el mundo Es un enorme privilegio Honor Y responsabilidad Por ello Muchas gracias Es un honor Y responsabilidad Es también La primera vez Que Este Movimiento Reconoce El trabajo El valor De los activistas Y la diversidad sexual De todo el mundo Este año El tributo Fue entregado A los activistas Pro-democracia De Cuba Y a los Defensores De derechos humanos De Bahrein Sin embargo En los medios De comunicación Como Me hacían notar Hace algunos días Alguien En los medios De comunicación Esto ha pasado Totalmente Desapercibido Y Tengo la impresión De que Aún Los periodistas Y también Un poco Los propios Activistas En derechos humanos Creemos que Hay luchas Que son realmente Importantes La democracia En Cuba Por ejemplo La defensa De los derechos De derechos humanos Y de las libertades En Bahrein Pero Asumimos Que hay otras luchas Que son Prácticamente Un exotismo nórdico Como Los derechos De las personas Homosexuales Total Si efectivamente Tenemos Discos Si tenemos Saunas Si algunos Homosexuales O sea Tenemos programas En internet Debe estar todo bien Tan mal no deben Estar las cosas Sin embargo Situaciones como Las que Probablemente Están sucediendo Con Jimena O con algunas Otras personas Encerradas Internadas En centros De rehabilitación Y de curación De la homosexualidad O lo que sucede Aquí en nuestro país Cada semana Muere asesinada Una persona Por su orientación Sexual O su identidad De género En el caribe Anglófono Aún Hay leyes Antisodomía De la era Colonial En Rusia Hay leyes Que sancionan La promoción De la homosexualidad Se ha prohibido Las manifestaciones De derechos Tlgb Durante Cien años En Malawi Se ha penalizado El año pasado Las relaciones Sexuales Entre mujeres Diversos países Del África Han ordenado La detención Y ejecución De personas Homosexuales En ese mundo En este mundo En nuestro mundo Los derechos De la diversidad Sexual No son De ninguna manera Un exotismo Nórdico Constituyen Una lucha Debido a muerte Y si Llama la atención Que aún Nuestras sociedades Nuestros periodistas Nuestros defensores De derechos humanos Sigan pensando Algunos Que hay luchas Más importantes Que otras Esta Señoras y señores Es una lucha Básica Para cualquier Estado Que se dice Mínimamente Democrático Cerramos la semana Con esto Cerramos la semana Con la profunda Preocupación Que nos Motiva El caso De Jimena Petrocelli Que Si bien Ella ya Ha dicho Que estaba De paseo O de vacaciones En todo caso Evidencia Una realidad Que está Ante nuestros ojos Y que No hemos querido Ver Que no hemos querido Abordar Y que No hemos querido Solucionar Ministra de Salud Midori Dejavich ¿Qué es lo que va a hacer Su sector al respecto? ¿Se van a cerrar Las clínicas Y los centros De rehabilitación Que promuevan Y que prometan Curar la homosexualidad? ¿Se va a permitir Que sigan Ejerciendo Impunemente? ¿O su sector Va a decidir Perseguirlos Cerrarlos Y defender A cabalidad Los derechos De las personas Homosexuales Para que No usen Un falso discurso De derechos humanos En el que Pretendan Simplemente Engañarnos Decirnos Que tenemos La libertad De cambiar Algo que no se puede cambiar Que es inherente Y porque Además Parece que Para algunos sectores Es más fácil Intentar curar Algo que no es Enfermedad Antes que Reformar Una sociedad Injusta Que asesina Que mata Que maltrata Etcétera Etcétera Esperando Que la próxima semana No estemos Encerrados Y que podamos Hacer el programa Nos retiramos Yo soy Gio Infante Esto fue Conducta Impropia Y si desean Ver este programa Completo O las ediciones Anteriores Del programa Pueden ingresar A Conducta Impropia Punto La Mula Punto Pe Conmigo será Hasta el próximo Martes A las 10 de la noche Buenas noches ¡SUSCRÍCY! SINCE LM !! 2 1 2 2 2 5 6 7 7